Te gusta ir con un músico, no, tú si pasas de mí, te olvidas de mí, te dan a ti, con todos los dedos conmigo. Te gusta ir con un músico, no, tú si pasas de mí, te dan a ti, con todos los dedos conmigo. Te gusta ir con un músico, te gusta ir con un músico, no, tú si pasas de mí, te dan a ti, con todos los dedos conmigo. Te gusta ir con un músico, no, tú si pasas de mí, te dan a ti, con todos los dedos conmigo. Pero yo sé que dentro de ti esa clase de amor no echa raíz y te sale mal, con todos menos conmigo. No me llames jamás, ni por error, no te pongas así, que llorar no te va, vuelve a tu soledad, con todos los dedos conmigo. Te gusta ir con un músico, no, tú si pasas de mí, te dan a ti, con todos los dedos conmigo. Te gusta ir con un músico, no, tú si pasas de mí, te dan a ti, con todos los dedos conmigo. Te gusta ir con un músico, no, tú si pasas de mí, te dan a ti, con todos los dedos conmigo.